Doctora, dice esta chica, Ana, tengo esta pregunta para ti. Hace cinco meses inicié sexualmente con mi esposo, es decir, se recién casaron, ¿no? Pero no he tenido orgasmos teniendo sexo con él, solo cuando me autoestimulo. Ambos, doctora, iniciamos vírgenes. Él no me seduce como hombre, no siento complicidad en el acto sexual, y yo necesito eso, doctora, para prenderme, porque él solo piensa en él sin ayudarme a tener mi orgasmo. ¿Qué pasa, doctora, que le dije que haga algo para que me excite? Por ejemplo, jalarme los cabellos, decirme tal cosa, hablarme duro. Ya he hablado con él más de seis veces y dice que yo tengo razón, pero no cambia la actitud. Las últimas dos veces que me ha pedido tener sexo, le dije que no. Lo que pasa es que, mira, el primer año de matrimonio, y más cuando son vírgenes, es de acoplamiento, como de adaptación. Entonces, fíjate que a pesar de tú ser vírgen, tú tienes muy claro que te excita. Entonces, yo tengo que tomar muy en cuenta la personalidad de él. Hay hombres que realmente no le gusta que le digan qué hacer. Hay hombres que se bloquean cuando la mujer le dice, mira, a mí lo que yo quiero es que tú me dé una galleta, que tú me dé una etrujada, yo quiero que tú me jales los moños. Hay hombres que realmente se bloquean. Entonces, realmente aquí es una cuestión de negociar. No cada quien jala para su lado. Increíblemente, las parejas no saben negociar. Eso es algo que voy a hablarlo mucho el jueves. Las parejas no saben negociar. Increíblemente, no sabemos encuerar, no sabemos de patillar, sabemos pelear mucho. Pero negociar, las parejas no saben. Y la negociación es algo muy importante dentro de la relación, donde yo siento que yo cedo, pero yo cedo para ganar. Y tú también cedes para ganar. Los dos tenemos que sentir que ganamos dentro de la relación de pareja. Entonces, hay que ver cómo ella se lo dice. Eso es muy importante. Cómo ella se lo dice, también hay que ver cómo él se siente. Porque fíjate, llegaron vírgenes a la relación. Yo tengo que ver por qué ellos llegaron vírgenes. Yo tengo que ver si él no eyacula rápido. Algo religioso. Porque yo no te voy a negar. Hay hombres que no pueden darle un jalón de moño porque ahí mismo terminan. Entonces, por eso no le dan el jalón de moño. No es porque no quieran darle el jalón de moño, porque si le dan el jalón de moño, ahí mismo terminan. Entonces, hay hombres que tú lo ves, a los pobres que parecen que están constipados, que tú ves que ni siquiera se puede mover mucho, porque tienen tanta sensación que dicen, es que si hago algo más, lamentablemente no lo controlo. Entonces, por eso, mi recomendación es buscar ayuda. Por eso es que hay gente, doctora, que antes de la boda se comen el bicocho. ¿Usted sabe? Sí, pero eso es algo que yo respeto mucho. Por ejemplo, el sexólogo no puede mandar a la pareja que se coma el bicocho antes de la boda si realmente dentro de sus creencias está esperar. Nosotros aplaudimos mucho a la pareja que quiere esperar. Tú quieres esperar, perfecto. Ya esperaron, comenzamos a tener relaciones sexuales. Entonces, hay veces que el acoplamiento, vuelvo y te repito, el adaptarse, el que nosotros tengamos un buen desenvolvimiento, toma tiempo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!